La historia está llena de sociedades que desaparecieron. Grupos de personas de diferentes momentos y territorios, a veces bastante extensos, que conformaron tribus, polis, reinos, imperios e incluso naciones más modernas, y cuya identidad común o bien no existe en la actualidad o se vio drásticamente reducida. Rápidamente se puede pensar en culturas e imperios tan vastos y brillantes como el de Alejandro Magno, los egipcios, el romano, los mongoles de Gengis Khan, los mayas, los otomanos o incluso la propia Unión Soviética. Las razones del decaimiento de estas civilizaciones son variadas, discutidas y a veces incluso algo desconocidas, pero ciertamente existen elementos que son bastante previsibles, tanto así que ya desde Grecia y Roma clásicas, en el siglo III y I a.C., figuras como Aristóteles y Cicerón levantaban una alerta sobre el rumbo que las sociedades pueden tomar. Un elemento común en la obra de estos dos pensadores es el rol del cumplimiento del deber. Cuando tanto autoridades como ciudadanos no cumplen con el deber propio, es decir, dejan de hacer lo que les corresponde, es casi inevitable que la polis, la república y, en definitiva, la sociedad en la que se vive, decaiga, se entrampe, se vuelva mediocre, corrupta, débil y, eventualmente, colapse. Por cierto que esto es una simplificación de las obras y el pensamiento de estos autores clásicos, pero, lamentablemente, sus advertencias parecen estar plenamente vigentes para el Chile de hoy. Pero, ¿por qué es esto? ¿Cuáles son los deberes incumplidos? Al menos, dentro de las instituciones nacionales, se espera que las personas que ostentan cargos vitales comprendan cuál es su rol en la sociedad. Así, el presidente del Banco Central, por ejemplo, debe concentrar toda su atención y energías en el control de la inflación, mientras que el fiscal nacional debe dar prioridad a la efectiva persecución de quienes cometan delitos. El deber de las personas que están en estos cargos es, entonces, cumplir de la mejor manera posible con las labores y acciones que son necesarias para perseguir el resultado que la sociedad requiere de la institución a su cargo. Cumplir con su rol dentro de la sociedad, en fin de cuentas. Si pensamos que, en el Chile de hoy, la lista de deberes incumplidos dentro de la institucionalidad resulta preocupantemente amplia. En relación con el Poder Judicial, por comenzar con un ejemplo, existe una sensación ya generalizada de que no es capaz de impartir justicia correctamente. Es decir, que aunque se sepa que alguien cometió un delito, no se impone una sanción que sea lo suficientemente poderosa como para resarcir el daño causado o, a la vez, disuadir y evitar actos delictuales. Alguien podría plantear que esto no es un problema de los jueces, ya que ellos solo aplican la ley, pero resulta evidente que casos como los del juez Urrutia son una muestra del espacio de responsabilidad que le compete a esta institución, que da la idea de que controvertidos personajes tuercen las reglas del juego por razones ideológicas o de interés propio y permanecen tranquilamente sus puestos dentro del Poder Judicial, teniendo la posibilidad, en muchos casos no se imparte justicia correctamente. Ahí no se está cumpliendo con el propio deber. Otro ejemplo de la administración de justicia se da cuando una sala de la Corte Suprema decidió generar un fallo de aplicación general en una causa por el tema de las ISAPRES y su mecanismo de cobro. Es decir, esto es una causa que afecta a todos y no solo a las partes quienes fueron a pedir una solución jurídica en torno a una diferencia específica existente. Eso es abiertamente indebido, inconstitucional e injusto. Y no hubo consecuencia para los jueces involucrados porque, como era un fallo contra las ISAPRES, quienes no gustan de estas entidades privadas no iban a prestar sus votos, los que eran necesarios, para una acusación constitucional. En este caso, ni la Corte Suprema ni el Congreso, como ente fiscalizador, cumplieron con su deber. Fallaron respecto del rol que les corresponde como dentro de la sociedad. En otro caso, que esta vez involucra al Tribunal Constitucional, se produjo con los retiros de los fondos de AFP. El que parlamentarios pudieran proponer los retiros generó una situación evidentemente inconstitucional, pero que cuando fue llevado al TC por el gobierno anterior, este no lo declaró así, presumiblemente por la intensa presión política recibida en aquel momento. Esto es, en mi opinión, un caso vergonzoso de falta al deber. El Tribunal Constitucional permitiendo iniciativas abiertamente inconstitucionales. Otro protagonista, evidentemente, de esta decadencia es el presidente Boric y su gobierno. Es larga la lista de tópicos y oportunidades en las que el mandatario no ha respondido como es debido. Aquí no solo entra el deficiente manejo de las emergencias, como los incendios forestales o las inundaciones, o la insistente preferencia por priorizar caprichosas iniciativas de segundo orden, como las caletas con perspectiva de género, por sobre materias fundamentales como seguridad, economía, salud y educación, sino que el caso Convenios, por ejemplo, es una muestra de ausencia del correcto entendimiento de su rol. El presidente, estando en presencia de un mecanismo de corrupción y fraude al fisco diseñado por sus compañeros de coalición y co-religionarios, no solo respondió diviamente, sino que decidió mantener en sus cargos a la gran mayoría de los responsables de que aquello ocurriera, incluso algunos que pudieron quizás estar involucrados en estos hechos. A la diente falta del deber del presidente se suma la de los miembros de su gobierno. Una ministra vocera que es más candidata que vocera. Un ministro de justicia que debe ocuparse de ser abogado personal de las figuras del gobierno y de reemplazar a la vocera en temáticas difíciles. Una directora de presupuesto que facilita el mecanismo de convenios fraudulentos. Un ministro de vivienda al que no le interesa reducir el déficit de hogares. Una ministra de trabajo indiferente al desempleo. Y una ministra de desarrollo social que anuncia recién, para la tercera semana de marzo, un plan de reconstrucción para la región de Valparaíso. Región que sufrió el segundo incendio más letal en este siglo en todo el mundo. Todos estos son casos de una inexcusable falta del deber y que tienen por consecuencia el debilitamiento de nuestras instituciones y la conducción del país a la mediocridad, a la crisis. A la lista se pueden sumar instituciones como la Contraloría de Bermúdez, incapaz de detectar las transacciones del caso Convenios a tiempo y totalmente pasiva respecto del brutal intervencionismo electoral que el gobierno ejecutó de cara al plebiscito de salida sobre el texto propuesto por la Convención Constitucional en 2022, el que era la materialización de un sueño para el presidente Boric y su sector. Se nota el tamaño de la crisis cuando el propio Estado queda al debe en su rol de proveer de seguridad pública y resguardar la soberanía al tener una constante violación de la frontera con flujos constantes de migración ilegal. También al tener organizaciones terroristas actuando en la macrozona sur sin que se tomen las medidas adecuadas para su neutralización o bien al permitir el control territorial que ejerce bandas de crimen organizado sobre diferentes zonas del país. Aquí los deberes quedan pendientes con los chilenos por mientras pagando las consecuencias a diario y el país rumbo a una mediocridad de la que librarse será difícil, sino imposible. Hay que tener en cuenta que el principio del cumplimiento del deber no solo aplica a las autoridades. Si efectivamente en una sociedad hay roles, expectativas respecto de unos y otros, el tener organizaciones como el Colegio de Profesores, un gremio cooptado por la política partidista y que ha impactado profunda y negativamente por años a miles de estudiantes y la calidad de su educación a través de sus incesantes paralizaciones, o bien al Colegio Médico, una institución que se desplegó en una verdadera campaña política sin cuartel durante la pandemia del coronavirus, genera una problemática, toda vez que el rol que les corresponde queda abandonado e incluso se ve perjudicado por las acciones que sus dirigentes deciden llevar a cabo. Aquí también hay un espacio para el rol de la ciudadanía. La decisión de cumplir la ley, vivir con respeto al prójimo y ser activos en la participación cívica, tomando decisiones informadas y conscientes al momento de elegir autoridades, son acciones que no solo permiten una solución, sino que son el comienzo de esta misma. Chile se ha transformado en pocos años en una nación donde cada vez menos autoridades cumplen con su rol, donde se ha debilitado las instituciones y en el que las responsabilidades simplemente nos hacen valer. Esta historia, si bien no es novedosa, puede fácilmente terminar siendo trágica. Nuestro país es hoy una nación abandonada a su suerte y a quienes les corresponde enmendar el rumbo simplemente han decidido mirar hacia otra parte. En definitiva, salve si quien pueda. Gracias por ver el video.